Este fin de semana se realizará la quinta fecha de la Copa Universitaria y el rol de juegos del fútbol rápido ya está estipulado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca que fungirá como sede de esta jornada. Las acciones arrancarán en punto de las 10 de la mañana en la cancha de Gavilanes, ubicada a un costado del gimnasio de Ciudad Universitaria. El primer partido será en la categoría femenil, el Tecnológico de Oaxaca enfrentará el Golfo de México. La Universidad Vasconcelos brincará la grama para tratar de sumar puntos en contra de Leona Sanáhuac, después se pondrá en marcha la rama varonil, el Invicto Huapco se enfrentará a Yeso y la Salle tendrá que verse las caras con las chicas del Yeso y después los varoniles contra Lobos Urse. El equipo femenil de la Huapco que lidera a Isaí chocará contra la Urse y el Yeso finalizará la jornada doble en contra de la Univas. Finalmente la jornada cerrará con partido entre el Golfo y el Tecnológico de Oaxaca. Para MBM Deportes, Jair Toledón.